Y es que como hablábamos anteriormente, durante el primer trimestre de este año, el dólar se disparó a un 2.5% la tasa cambiaria, por lo que nuestra compañera Esther Sánchez se trasladó hacia Villajuana y está en una de las casas de cambio de esta zona. Adelante Esther, cuéntanos, buenos días. Muchas gracias compañera, así es, en esta ocasión reportando en vivo pero desde Villajuana, específicamente en la casa de cambio Los Primos, como ustedes saben, en el primer trimestre de este año, el dólar se elevó a 2.5% la tasa cambiaria, pero vamos a conversar con el casacambista para que nos explique a qué se debe, cómo les afecta esto, si está llegando, si no está llegando, o sea, si está escaso o no. ¿Cuál es su nombre, señor, primero? Gracias, buenos días. Yo soy Pedro Arias, agente de cambio Los Primos, desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Bueno, tengo para decirles que sí está afectando la medida de deuda porque nosotros no fabricamos, no hacemos dólares. Nosotros recibimos, nosotros somos pesos, en eso que trabajamos, eso es lo que producimos, pesos. Y tenemos que estar a la mesete de otras personas que manden las remesas de Estados Unidos, ¿entiendes?, que los familiares puedan mandar algo, ¿entiendes?, y a eso es lo que nos estamos escogiendo, a lo que podamos recibir. Hay alcancez de dólares, claro yo hay, aunque siempre llegue algo, hay alcancez, pero si el banco central toma medidas y sigue inyectando, pues la cosa se mantiene, porque de verdad se está deparando a millón, está subiendo bastante. ¿Cómo les afecta a ustedes? Bastante, bastante porque en primer lugar está llegando poco. En segundo lugar, la tasa está subiendo mucho. Tenemos que invertir más, es decir, tenemos que invertir más y ganar menos, por la razón de que, ahora mismo el campo que dice está a 50 por uno, vamos a decir, así que anda. Uno tiene que venderlo a 50, 05, 50, 10. Tiene que vender 5 mil pesos para ganarse 5 centavos, 10 centavos. Eso no va a ninguna parte, ¿entiendes? Y si sigue así, pues la carácter familiar se va a seguir deparando y los combustibles, miren cómo están los combustibles, hay problemas por todas partes, la medicina, la comida, la medicina, todo se va a poner por la nube y eso no le conviene a la ciudadanía, no le conviene al país, no le conviene al gobierno y mucho menos a nosotros que estamos los que estamos bregando con las casas de cambio, que no nos estamos beneficiando al máximo, sino a lo mínimo. Así que yo espero que le ponga una solución para que todos seamos beneficiados en este caso. Gracias, como ustedes escucharon, esta información que nosotros tenemos desde Villajuana, específicamente desde la casa de cambio, los primos, más adelante nosotros les enviaremos esta información, por este momento es todo lo que tenemos y retornamos al set de noticias.